Tened cuidado porque cae ¡Cacias! 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 Esperate, es que estaban agarriendo los cables, hombre ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos, hombre! ¡Anaví, el! ¡Cuidado! ¡Ahí, hombre! ¡Ahí, hombre! Le damos un saludo con la cámara de la mira con cariño, mire ¡Anaví! ¡Cuidado! ¡Anaví! ¡Cuidado! ¡Anaví! ¡Cuidado! ¡Ahí, hombre! Estaba viendo allá el cable, hombre ¡Me vas a matar! ¡Nos soldadas están la mala onda! ¡Cuidado, hombre! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uno! Cuidado, cuida, cuida, cuida Cuida, cuida, cuida Vos se cala Vos se cala Vos se cala La mira Cada día Más cerca de usted